Quien no baje impuestos no tiene corazón. Mire, señor Feijóo, no tener corazón es, por ejemplo, subir unos impuestos injustos, 50 en concreto, como por ejemplo el impuesto al sol, cuando se llega al Gobierno. No tener corazón es oponerse a la subida del salario mínimo interprofesional o votar en contra de los fondos europeos para España. No tener corazón es haber firmado unos protocolos de la vergüenza para dejar que los mayores en las residencias aquí en la Comunidad de Madrid fallecieran solos. O no tener corazón es decir que una presidenta no gestiona sentimientos cuando se le habla de una carta de una niña de la Cañada Real. También no tener corazón es despedir a 5.000 sanitarios después de haberse dejado la piel después de dos años o llamar subvencionados y mantenidos a las personas del alcohol o del hambre. Parece que en el Partido Popular solo tienen corazón cuando hay comisiones de por medio y, desde luego, lo que no tiene el Partido Popular es una pizca de vergüenza. En otro orden de cosas, me gustaría comentar que el señor Almeida se ha metido en una vorágine de mentiras, de contradicciones y, por supuesto, como no, también de ataques iracundos de la que cada vez le está costando más salir. ¿Es el señor Almeida una víctima? Sí, de sus propias mentiras y de su propio nerviosismo y de su propia falta de explicaciones. De la estafa de 6 millones para la saca, que era lo mismo que decían los comisionistas, para gastárselo en roles, en Lamborghinis y en Ferraris, aquí la única víctima somos los madrileños y las madrileñas. Y cuanto más se hace la víctima del señor Almeida, más culpable parece y cuanto más esfuerzo hiperventilado hace por intentar señalar a otros, pues más se está señalando a sí mismo. Si quisiera el señor Almeida demostrar un ápice, por ejemplo, de tranquilidad, pues lo tendría muy fácil. Solo tendría que explicar cómo es posible que los estafadores llegaran de la mano del primo del propio alcalde. Tendría que explicar por qué primero era solo un mail, luego fue un número de teléfono, luego fue una llamada y luego nos hemos enterado que había también una carta avalándoles. Podría explicar también por qué dentro de las más de mil ofertas que había eligió la más cara, la de peor calidad, y se aprobó una noche y en un chat. Y podía explicar también por qué negaron que la fiscalía estuviera investigando si realmente el señor Almeida tenía conocimiento de ello de más de un año. Y también quería hacer un énfasis en una cuestión, porque en todo este escándalo no hemos oído a la señora Ayuso decir ni una sola palabra sobre este asunto. Una señora Ayuso que, como bien saben, es bastante dada a comentar todo lo que pasa en los asuntos políticos, ajenos a los suyos, por supuesto, y quizá quiera aprovechar este chanchullo para que tape el de su hermano. Y tengo tres preguntas para la señora Ayuso. Una, si pone la mano en el fuego por el señor Almeida. Dos, si tiene algo que decir sobre esa estafa de seis millones de euros a los más de tres millones de ciudadanos que pertenecen a su comunidad. Y tres, si tiene algo que decir sobre la conducta de los estafadores o también les parece que son unos pillos. Mientras no contesta estas preguntas, pues entendemos que no pone la mano en el fuego por el alcalde, que le da igual que nos hayan estafado seis millones a los madrileños y madrileñas y que la conducta de estos estafadores no le parece reprobable. Sí, quería centrarme en el pleno de esta semana. Van dos proposiciones de ley. Una de ellas con enmienda a la totalidad, que es la ley de autonomía fiscal y financiera. Vox ha dicho que mantiene su enmienda. Esto supondría que se podría tumbar la iniciativa del Gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a respaldar la enmienda de Vox si se diese circunstancia? Y después, Telemadrid, lectura única. Vox tampoco deja clara cuál va a ser su posición, cuál es la suya. Y después también quería preguntarles por la reforma del estatuto que acaba de presentar el Partido Socialista o una reforma ambiciosa. Dicen que terminarán de enumerarla en los próximos días. Bien, con respecto a la enmienda a la totalidad, a la ley de autonomía financiera fiscal de la Comunidad de Madrid, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y, por supuesto, vamos a apoyar todas aquellas enmiendas a la totalidad que van en consonancia. No tendría ningún sentido decir que sí a una y no a otra. Además de que parte de una premisa ficticia y parte de la premisa de que las autonomías no tienen autonomía. Es casi contraproducente. Sobre la ley de Telemadrid, volvemos otra vez a otras lecturas únicas, que básicamente lo que está es dinamitando el debate parlamentario, la pluralidad y la capacidad de los diferentes grupos parlamentarios de en una ponencia poder hacer las diferentes enmiendas. No es nuevo y nosotros ya lo hemos denunciado muchas veces que el Partido Popular está acabando, con esta ley también nuevamente, con la independencia, la profesionalidad y la pluralidad. Lo que más nos preocupa de la ley de Telemadrid no es que el Partido Popular venga a traer siempre leyes aquí a la Asamblea para socavar esa pluralidad y esa autonomía. Lo que más nos preocupa es el descenso de la audiencia, que es un descenso de la audiencia bastante preocupante. Y con respecto a la reforma estatutaria que propone el Partido Socialista, que todavía no sabemos la letra pequeña, pero me ha parecido entender que quería blindar la financiación. Creo que la Comunidad de Madrid no tiene un problema de financiación. Lo que tiene un problema es de blindaje de sus servicios públicos. Nosotros estaríamos dispuestos a, por supuesto, blindar, como no, nuestros servicios públicos, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Sí, buenos días, señorías. ¿Ha habido algún contacto con la señora, la representante de Ciudad Aranos, Bengoña Villacís, en el Ayuntamiento de Madrid, para presentar una moción de censura contra Almeida? ¿La animáis a ello? ¿A que iré un paso adelante? Bueno, yo creo que la señora Villacís ya se ha posicionado y ha dicho que está avalando todas las gestiones del señor Almeida. Mientras esto sea así, lo demás es hablar de política ficción. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hoy la presidenta no está aquí, está en Castilla y León, en esa toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco. Le quería preguntar por precisamente que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid la que está allí y no el presidente del Partido Popular. Gracias. Bueno, pues la frase, la presidenta no está aquí, es una frase que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Es que la presidenta nunca está aquí, nunca está en la Comunidad de Madrid resolviendo los problemas de los madrileños y madrileñas. Bueno, básicamente va a avalar lo que ella considera que debe ser la mejor coalición, ¿no? Como dijo ella hace poco, la coalición con la ultraderecha. El señor Feijón no estará porque, aunque en calidad de presidente del Partido Popular, cuya primera actuación ha sido, bueno, pues de alguna manera blanquear esta coalición con la ultraderecha, pues a lo mejor le da un poco de vergüenza, supongo que a la señora Ayuso, que ella considera que es una coalición absolutamente natural y es perfectamente gobernable un gobierno con la ultraderecha, al contrario que el Partido Popular Europeo y al contrario que la mayoría de Europa, pues efectivamente ella está ahí en calidad de avaladora de la ultraderecha.